Con todos juntos atajan, cantenas a mí siempre Ese trajido mundo, tu reja de pintar, que apaga tu encanto Ese hilo que nos hunde, que nadie puede cortar Es el sueño que dormía y que empieza a despertar Como uno es ese tío que duerme en la oculta Llegar a ver en la reja y si venga acelerar Que ponga en tu libertad, en la reja está abierta O sea el majito canto, quiere ver una novela Y en la sonrisa que pinta a los pájaros Será limpia mirada, la malicia lo rizó Ese hilo que nos hunde, que nadie puede cortar Es el sueño que dormía y que empieza a despertar Como uno es ese tío que duerme en la oculta Que la llave de la reja y si venga acelerar Que ponga en tu libertad, no detengas la calma Y que la llave de la reja y si venga acelerar Que ponga en tu libertad, no detengas la calma Ese hilo que nos hunde, que no detengas la calma Ese hilo que nos hunde, que nadie puede cortar Es el sueño que nos hunde, que no detengas la calma Ese hilo que nos hunde, que nadie puede cortar Es el sueño que nos hunde, que no detengas la calma Y que empieza a despertar Como uno es ese tío que duerme en la oculta Que la llave de la reja y si venga acelerar Que ponga en tu libertad 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 Gracias.